señor escuchen atención porque la cosa está fea le quieren dar para abajo ramón tolentino así como usted lo están escuchando miren esto esto ha salido de la boca de ramón tolentino escuchen el viernes fue el viernes pasó un incidente si bien otra vez aquí hoy me quedó estoy diciendo entre seis días vinieron escuche con atención miente la cosa está color de hormiga aquí le voy a aplicar en este vídeo quiénes fueron lo que querían darle para barra montolentino porque yo le voy a decir suma para delante a ustedes con seguridad lo que le estoy diciendo ahora y también tengo un vídeo que eso tengo que mostrárselo porque ustedes tienen que ver esto esto es increíble señor entonces saben el que lo voy a decir así para que ustedes entiendan que trabaja con dj topo que el otro día tuvo el problema grandísimo de que supuestamente estaban diciendo que él tenía sí señores ese tipo acaba de sacar una pistola en vivo en un programa de youtube mi gente yo le vamos a traer este vídeo aquí y más adelante vamos a hablar de esto también porque esto está color de hormiga la república dominicana lo que está pasando señora vamos a hablar primero del caso de ramón tolentino nuestro periodista del pueblo corre peligro su vida ahora mismo señores que ramón tolentino compartió en un programa de turnos radio lo dijo él no lo estoy diciendo yo aquí para que después no venga a decir que yo me estoy inventando esto de que hay una persona una supuesta persona de que está yendo a su actual edificio rojo donde trabaja los focos que te saben el edificio es en nuestras turnos radio que trabaja tolentino también y que se esconde ahí ustedes están escuchando verdad dice seguridad supuestamente le informó de que el hombre tenía seis días yendo allá y que se esconde y que supuestamente ya saben de que él está yendo con la intención de buscar a ramón tolentino probablemente con la intención de darle para abajo a ramón tolentino yo no le voy a decir a ustedes aquí que sé quién es este tipo porque lamentablemente hay muchas especulaciones muchos dicen que es un haitiano que supuestamente está enojado de que por la cosa que ramón tolentino ha hecho y porque ramón tolentino es una persona nacionalista bueno todos los dominicanos somos nacionalistas y que supuestamente dicen que es un haitiano pero yo no sé si en verdad es un haitiano o un dominicano el caso de que la persona que está haciendo esto tiene varios días yendo allá de ramón tolentino señores y la vida de ramón tolentino no corre peligro ramón tolentino yo les recomiendo de que no vaya a esto en el radio y si vaya a tener radio de que vaya de una manera más segura porque ustedes no saben es casi como te lo están escuchando así cualquier momento puede aparecer ese tigre allá y está esperando escondido ahí porque ustedes no lo crean es mucha gente mucha gente en este país que lamentablemente es así le tienen odio a ramón tolentino por hacer lo que está bien porque ramón tolentino nunca ha hecho nada malo aquí públicamente la cosa que ha denunciado son cosas malas y yo lo digo y lo sostengo me gente el que le tiene odio a ramón tolentino o el que intenta hacer una cosa como es a ramón tolentino porque es un delincuente o tiene familia delincuente porque la única persona que le tienen odio a ramón tolentino como luego te son los antisociales las personas reprimidas que quieren ver que es ramón tolentino porque no quieren que ramón tolentino exponga esa cosa que están pasando en la calle y como le digo yo a ustedes la vida ramón tolentino corre peligro señores que ustedes me comenten en los comentarios allá abajo me dejo un comentario de que ustedes creen si esto está bien porque me gente ramón tolentino una persona que lo que hace bien a la sociedad que no hace ningún daño al contrario que está limpiando este país le quieren hacer un daño como esto yo le pido desde ahora a ustedes que por favor yo sé que yo no le pido muchas cosas a ustedes que se suscriban a este canal y compartan este contenido para que le llegue a más personas de contenido para que la persona que está haciendo esto y que está intentando hacer lo que le quiere ser ramón tolentino sepa de que ya lo tienen vigilado de que ya todo el mundo sabe lo que está pasando aquí porque ya esto está regado señor y más adelante le sigo contando lo que pasó con tolentino señores pero ahora vamos a hablar del caso del pajarito este que sacó un arma en vivo ramón tolentino ya le puso el reloj a la hora que te graban este vídeo ya que señores vamos a aplicar el rápido que está pasando aquí antes de ponerle vídeo completo donde le está diciendo por qué hizo lo que hizo y el momento en que él sacó el arma de fuego en vivo señores miren él dice que supuestamente en la mañana o no me acuerdo si lo dice la noche saliendo de su casa le agarraron mediante el carro de él y le hicieron ploplo ploplo ustedes saben que verla y que supuestamente la persona que están haciendo esto ya lo están haciendo con la intención de desvivir los señores de darle para abajo a él yo quiero saber su opinión sobre este caso ustedes creen que estuvo bien yo primeramente le digo desde ahora que usted puede estar bajo la presión que sea y usted no tiene derecho de sacar un arma de fuego en vivo ni donde sea no tiene derecho de hacer eso de la cuenta toda la persona que estaba en esa mesa salieron corriendo de ahí porque esto es una cosa que no se ve todos los días señores miren esto espérate me dieron mi carro saliendo de mi casa tú y yo nos vamos a ver en la calle porque ya la justicia no sirve la maldita justicia no sirve y la gente sabe que estoy armado toma que haríamos vamos a matar a los dos ya y yo de ahora le digo señor ya que ramón tolentino le puso el reloj a este señor o señora no sé cómo decirlo como ustedes quieren decirlo le puedo asegurar de ahora que esta persona no tiene no va a durar 24 horas suelta para caer sobre para caer hasta las rejas porque porque esto mi gente es ilegal no sé si no sé cómo en república dominicana como sea pero eso es ilegal mostrar más de fuego y menos amenazas directamente en público y menos en youtube mi gente si no tumbaron el vídeo oeste ya la gente de día y todo porque supuestamente fue una canadilla y todo bueno supuestamente no fue en el canadilla y topo le puedo asegurar ustedes que ya tienen problemas con youtube primeramente porque yo puedo mostrar porque estoy dando una noticia pero no puedo mostrarlo en mi canal yo amenazada y eso está muy mal y no solamente eso señor como le digo de ahora yo puedo entender la indignación y lo que sea que esté pasando esta persona pero no era la manera de hacer una cosa como esa eso no tiene mi gente yo siento de verdad le digo la verdad yo siento que está metiendo demasiado bloque como dicen que lo que este hombre está haciendo cosas para llamar la atención porque el tiempo atrás dije porque le dijeron que él tenía de que ese es ustedes saben que la palabra verdad ya dije que él dije que dije que el más guapo dije que le quería dar mamillo aunque le quería dar fulano que esto y que el otro siento que está haciendo demasiado contenido contenido hay que bajar en verdad y se va a buscar un lío grandísimo por estar queriendo meter el bloque como dicen ahora mismo mi gente yo no sé cuál es el proceso por el que le esté pasando pero le puedo asegurar ustedes estoy seguro 100% de que la cosa para él no van a ir y volviendo otra vez señor el tema de ramón tolentino como le dije ahora yo sé que la cosa se pone el color de hormigas cuando ramón tolentino revela quiénes son las personas que le están haciendo esto porque yo estoy seguro yo no voy a decir nada aquí porque no me quiero meter un problema ni en una demanda pero yo sé quiénes son esas personas señores yo sé mal que quieras saber dígame en los comentarios quién es que le voy a decir yo mismo entre en código para que usted entienda quién es esta persona porque yo sé más o menos quiénes son no es una persona de que como uno es de que un tigre de capotillo de que que agarró de que de que una tola de que que fue de que no tolentino no me gente son personas que están mandando a hacer esto muy probablemente yo sé quiénes son y yo no lo voy a decir públicamente aquí para evitarme un problema pero como le digo yo a ustedes esto es muy evidente ramón tolentino pronto va a revelar quiénes son estas personas porque ya ramón tolentino sabe lo que se mueve ramón tolentino sabe que no se puede quedar callado con casos como estos tienen que hacerlo público ahora mente aprovechando el tema bloque aquí para matar a ustedes sabemos que el presidente luisa binader ganó yo no sé si a ustedes le interese que yo hable de esto no pero han dado un vídeo regado por ahí por las redes sociales yo hice un vídeo de esto hace par de días de que le quieren dar un golpe de estado luisa binader te van a decir cómo es posible eso esto es cierto esto es mentira porque tú estás hablando mentira muchachos no esto es una mentira mi gente yo tengo los vídeos aquí se los voy a mostrar breve y rápido aquí sin salirme del tema del tolentino miren esto ramón tolentino ponte la pila con esto mire este vídeo este tipo hizo una amenaza claramente diciendo de que le va de un golpe de estado de binader y no se ha hecho nada ni siquiera han hablado de esto si no te sacamos con democracia te vamos a dar un golpe de estado y a leonel balsa de rata un golpe de estado la moda los ratones que son le damos un golpe de estado si no le ganamos con democracia para que no sean rata basura llenando el país de haitianos y de droga de haitianos y uno no puede andar en su propio país porque lo atracan es todo sicario del diablo ladrones el diablo esto que te lo voy a arropejar tu maldita madre atento a mí que salga uno que me la voy a apuñalar con quien sea por aquí maldita madre basura con es ilegal coño es ilegal es ilegal en plena elecciones sinvergüenza es ilegal es ilegal es ilegal coño estamos en elecciones bandido eso está prohibido coño eso está prohibido bajo la ley coño usted lo que está detrás comprado por el gobierno es ilegal esto es todo esto es todo esto esto es todo esto va a ser ladrones coño sinvergüenza ladrones sinvergüenza apoyadores aquí no estamos en la república dominicana aquí no se pasa hambre coño aquí no se pasa hambre base sinvergüenza coño para ser ladrones coño ah esa vela te va como quieras y cuidado que estoy en mi bloque lo prendo estoy en mi bloque lo prendo sinvergüenza si usted se respeta usted se caerá a callar porque estamos en elecciones y eso es ilegal bajo la ley de la junta central electoral es ilegal ¿me entiende? usted no tiene una doble moral y usted tiene que proteger su patria que la estamos perdiendo con estos ladrones porque usted está pasando hambre y yo no le da ni uno a usted coño ni uno le dan y se lo está llevando el diablo aquí no estamos en santo domingo aquí es diferente aquí hay ley coño que pela ni que pela coño que pela ni que pela sinvergüenza y yo creo que sabe que todo pina señores pero yo quiero decirle a ustedes de ahora que el caso del haitiano está más caliente que nunca yo tengo un vídeo del haitiano y decidí no subirse lo primero sobre este vídeo para variar un poco porque estamos hablando demasiado de los haitianos pero es que las llaman donde de que habla mire tengo un vídeo señores como todo va a escuchar ahora así que estén pendiente el canal mío en igüey ya tienen banderas haitianas gente como usted entra y web una bandera haitiana esperándolo ya yo están diciendo claramente de que ellos colonizaron ese lugar señores y no solamente igual hay par de lugares maya los haitianos ya se quedaron con ese territorio yo le tengo todo eso en más vídeos pero este vídeo quise agarrar a lo mi gente para explicarlo desde el tema de ramón tolentino lo que está pasando y la amenaza que le hicieron porque yo siento de que esto es muy importante ramón tolentino persona que le ha hecho mucho bien a esta sociedad dominicana y está haciéndole un bien todavía hoy en día y no queremos que venga un loquito y alguna cosa como esta pero bueno si yo le voy a dar vídeo hasta aquí ustedes comenten que ustedes opinan porque esto fue un vídeo corto el día de hoy espero que ustedes aprecien esto que estamos haciendo este contenido porque mi gente ramón tolentino es una persona como ustedes que hay que cuidarla así que nos muestra videíto y bye bye señor